¿Os acordáis del año pasado, de esas 20 jornadas sin penaltis a favor? De tener solo 3 penaltis en todo el año porque fueron realizados por el VAR. ¿Os acordáis de ser el 750 y pico de 760 equipos en Europa con el peor saldo arbitral, el peor de las grandes ligas? ¿Os acordáis de esos penaltis que no eran, que nos pitaban siempre en contra? ¿Os acordáis? Pues bueno, esa deriva de fastidiar el Real Madrid, de seguir cebándose con el Real Madrid, sigue este año. Ya son 3 penaltis muy claros, repito, muy claros, que no han pitado el Real Madrid. Dos de ellos en empate, nos han costado ya 4 puntos, pero esto es lo que hay que pagar por ser el líder de la Superliga, el líder del fútbol mundial, el mejor equipo de la historia, con un Tebas que está más empeñado en cargarse al Real Madrid que en hacer bien su propio trabajo. El conjunto de Ancelotti es líder por méritos propios, eso hay que decirlo, incluso con estos pinchazos. Y es que realmente esto no se puede consentir más. La actuación de ayer de Skill Manzano, que yo considero un gran árbitro, creo que en Europa está muy bien considerado, es élite europea, pero ha sido deleznable. Un partido que ninguna falta fue a favor del Real Madrid, todas siempre en contra. Que encima vimos ese penalti de Albiola Nacho totalmente claro, y que tampoco se pitó. Una acción, que yo creo que ahí el VAR tendría que entrar, pero obviamente el VAR solo entra cuando es para perjudicar al Real Madrid o para beneficiar a los que se salieron de la Superliga, que no vamos a mencionar quiénes son. El equipo actualmente más beneficiado en España. Pues hay que decir que a este penalti clarísimo, que como digo, el VAR pasa de mirarlo. Aquí el VAR funciona solo cuando ellos quieren. La verdad es que a mí me preguntas cuándo funciona el VAR, cuándo entra, y no te sé decir, porque a día se inventan una regla distinta con tal de llevar la razón. Pero es que, como veis aquí, contra la Valencia. Penalti claro a Vinicius Jr. no se pitó y ese partido se ganó en el último minuto. Penalti clarísimo a Luka Jovi con dos jugadores que le están agarrando para impedir que pueda llegar a un balón. Ese partido terminó 3 a 3. Pues nada, cuatro puntos que nos han quitado. Un Real Madrid, que eso no justifica en el juego de ayer, pero que está claro que los árbitros están influyendo mucho en el Real Madrid. Aún así, seguimos líderes y aunque ellos quieran, el Real Madrid va con una velocidad de crucero a intentar ganar la liga. Por delante de Tebas, de los árbitros y demás estagnamentos que están, pues obviamente, en contra del Real Madrid. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.